...con disparos desde la vereda de enfrente del sector del edificio Libertador. Esto obligó a la gente de sanidad a hacer cuerpo a tierra en las escalinatas de acceso y posteriormente la ambulancia del CPEC se retiró sin poder ingresar al edificio Libertador para atender a los heridos que se encuentran allí. Las caras pintadas además aducen estar incomunicados en este momento. Incluso el único periodista que pudo acceder al edificio informó que no había podido comunicarse con su medio por carecer de líneas telefónicas. Hace aproximadamente 40 minutos se ha interrumpido el pasaje de aviones de la Fuerza Aérea sobre el edificio Libertador. Nosotros nos vamos a mantener en contacto. La situación a medida que oscurece se pone cada vez más tensa. Hay una gran cantidad de periodistas en el lugar y nosotros esperamos hacerles llegar las imágenes tomadas por el camarógrafo Ernesto Franco y Marcelo Moreno enseguida al canal para que ustedes puedan compartir con nosotros lo que ha pasado aquí en esta zona cercana a la Casa de Gobierno. Muy bien Nora, gracias. En tanto le comentamos que el Ministro de Defensa Humberto Romero firmó una orden hace muy pocos minutos en la que establece que fuerzas del Ejército y de la Infantería de Marina junto a efectivos de la Gendarmería rodé en el edificio Libertador hasta tomarlo. Lo que supone el Ministro de Defensa se va a desarrollar en algunos minutos más. Continuamos ahora con otro informe de lo que estaba ocurriendo en el edificio Libertador y el desalojo de periodistas entonces hace ya algunos minutos en la tarde de hoy. No sabemos exactamente a qué se acercó, pero evidentemente ha sido repelido por quienes custodian el edificio, quienes han tomado el edificio. Es un edificio joven, se acerca hacia donde nosotros estamos, a la carrera. Que de acá y ahí no nos acerquemos. Primero porque están dispuestos a resistir. ¿Te hicieron sacar la camisa? ¿Te palparon de arma? Sí, no, no me palparon, me hicieron sacar la camisa. ¿Le llamó la atención la cámara de fotos que tenés colgada? Y agarré y me dijo, o sea, que se la muestre y le digo, no, mirá, porque acá parece que le dijeron que le iba a sacar fotos o algo. Le digo, no, mirá, te vengo a preguntar qué pasa. ¿Te quedaron bien? Sí, o sea, no, en ningún momento me dijo, qué sé yo, algo. Bueno, ¿y cuál es la situación allí? ¿Qué te dijeron? No, y yo agarré y le digo, discúlpeme, me acerco, primero porque estaban todos inquietos acá. Después le digo, ¿qué piensan hacer? ¿Qué piensan hacer? Y agarré y dice que no, que están dispuestos a resistir. Y nada más, eso. ¿Que están dispuestos a resistir? Sí, a resistir. ¿Con qué tipo te acercaste? No, para saber, qué sé yo. Estaba acá como todos, estaba con el muchacho este, bueno, no sé dónde estaba, que estaba con la cámara, y primero pensaba acercarme para sacar una foto. ¿Con ellos? No. ¿Ah, vos? ¿Con la foto a ellos? Claro, yo ir y sacar fotos, para mí, yo no soy nada. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y estaba acá y me llamó. ¿Pero en carácter de qué te acercás? Es decir, vos sos un excombatiente, sos un ciudadano que quiere informarse, ¿cuál es la...? ¿Por qué te acercás? No, le explico, iba a sacar fotos, ¿entiendes? Y pero de acá no llego, con esto no le saco nada. La acción fue muy arriesgada, ¿no? Sí, pero pienso que disparar no le iban a disparar, un civil no le iban a disparar. Así que agarré, me acerqué, bueno, me explicaron esto y nada más. La Policía Federal está procediendo a desalojar a los reporteros gráficos que se habían ubicado en la zona cercana al edificio Libertador, copado por el sector cara pintada del Ejército. Estos están tomando ubicación sobre el costado del Ministerio de Economía. No sabemos hasta dónde será la prohibición de permanecer en el lugar. De la misma manera se están desplazando a los móviles de las radios. Las instrucciones abarcan también para el sector del frente de la Casa de Gobierno, en donde había reunido una cantidad de curiosos que ahora han sido desalojados por la Guardia de Infantería. Todo parecería indicar que se acerca el momento en que el sector leal al gobierno nacional podría proceder para desalojar el edificio Libertador. Gracias por ver el video.